Muy buenas a todos, muchas cosas están sucediendo en las tripas de Golf Manager y estamos trabajando en algunas aplicaciones que van a ser muy útiles y hoy os vamos a mostrar una de las que acaban de salir del horno es el llamado Golf Panel al final los clubes lo que nos han solicitado es una especie como de control de mandos que te de una visibilidad genérica y muy útil, muy rápida de que es lo que está pasando en tu club lo que te mostramos es por defecto un gráfico para que tú puedas ver la evolución de estas ventas un total facturado comparado al mismo periodo del año anterior un total de número de green fees comparado al año anterior el precio medio y la ocupación del campo en este periodo seleccionado lo que veo de especial en este dashboard es los filtros que tenemos en la cabecera en este caso hay un filtro por fechas en el que tú en vez de este año desglosado por meses quieres ver las reservas de hoy y te desglosan en este caso por horas para que tú veas cuáles son las horas que más facturan, que más generan en nuestro club puedo en vez de elegir un alias de hoy, esta semana, lo que sea puedo elegir un periodo, pues del 1 al 5 imagínate o puedo elegir una fecha, imagínate en el día de ayer en este caso vamos a volver a elegir el día de hoy y todavía más importante es que en un principio estas son las ventas totales del día 11 de diciembre 15.000 euros, pero tú aquí podrías filtrar en un cliente concreto o en un tour operador concreto, por ejemplo, imagínate que quiero ver las ventas que ha hecho Gold Breaks en el día de hoy y lo vería aquí, lo compararía al mismo periodo del año pasado me vería el total de green fees, el precio medio, la ocupación, etc. o si yo lo que quiero ver es del día de hoy lo que se ha generado por un colectivo, imaginados, abonados, correspondencias o tour operadores a crédito por decir algo, pues yo veo que esto es lo que han facturado los tour operadores a crédito o sea que esto es muy útil poder comparar años, meses y filtrarlo por tus tour operadores o tus colectivos yo creo que es bastante útil y también muy útil es si quieres ver cómo es la evolución en el día de hoy, en el año, en el mes de las reservas online respecto al mismo periodo del año anterior en este caso en el día de hoy pues nos habían entrado 8 reservas con un precio medio 82 y en general 4% de las reservas de la ocupación diaria y comparado al año anterior vemos si hemos subido o no entonces con este dashboard, con este golf panel tenemos una visibilidad muy clara, muy sencilla, muy intuitiva de lo que está ocurriendo en nuestro negocio y con estos filtros de aquí podemos llegar un poco más al detalle de ese análisis en cada uno de estos datos pues explicamos en el texto de ayuda de dónde viene exactamente pues eso, estos datos que estamos sacando en este caso de dónde vienen estos 8 green fees este precio medio, cómo sacamos este precio de total facturado pero si tenéis alguna duda de cómo configurar este nuevo plugin de nuestro market pues como siempre me llamáis hasta luego, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!